Bueno, pues nos vamos a poner en la mentalidad de dar un pequeño salto en el tiempo y pasar a centrarnos en el Día de Santa Eulalia o las Vísperas de Santa Eulalia porque, bueno, por la programación especial que va a tener esta casa este jueves con motivo de ese programa especial que vamos a emitir con motivo del Día de la Constitución y el lunes no nos van a poder atender porque van a estar de camino y el martes nosotros vamos a estar aquí para contárselo pero ellos van a estar en plena procesión Bueno, pues vamos a aprovechar un poquito antes y vamos a hablar, si les parece Bueno, pues con la Asociación de Santa Eulalia con los que se encargan de recoger ese sentimiento, ese fervor y esa pasión que existe en Mérida por su patrona, por la Márcia y Santa Eulalia Vamos a hablar, si les parece, con el responsable del colectivo, Luis Miguel Buenas tardes, hola Luis Miguel Hola, muy buenas tardes, bienvenida Y tienes bien acompañada por Esther Nieto, buenas tardes Hola, buenas tardes Que es vocal y por José Luis que está, pues, detrás de los micrófonos Lo vamos a quedar ahí Pero, bueno, vamos a centrarnos ¿Cómo se viven estos días previos desde la Asociación? Porque, muy bien, os habéis presentado la revista que ya hemos dado cuenta Hoy hemos conocido los actos que el Ayuntamiento bueno, pues también organiza y que luego se lo contamos Pero, ¿estos días en qué estáis? Porque todos podemos pensar, ya está casi todo hecho Está casi todo hecho, pero todavía queda mucho por hacer porque la verdad es que desde que acaban las vacaciones y empezamos en el mes de septiembre ya es un trajín constante hasta que ya pasa la festividad de Santa Eulalia primero con los preparativos del Trescenario, este año con el Vía Mártirón que tuvimos cerramos eso y ya nos ponemos a cerrar la revista la revista la presentamos la semana pasada y ya ultimando lo que son los últimos detalles de las procesiones que se dan el día 9 y el 10 también organizando un Vía Mártirón especial que va a venir El día 6, ¿no? El día 6, efectivamente va a venir la parroquia, van a venir de Puebla de la Reina y también estamos bien con el acompañamiento que se les va a realizar en este Vía Mártirón o sea que tenemos avanzado lógicamente mucho pero todavía hay también mucho por hacer ¿Alguien puede pensar si todos los años es lo mismo? Todos los años es casi lo mismo pero siempre hay matices, siempre hay alteraciones siempre hay cuestiones que se innovan dificultades con las que no contabas y que se te presentan y tienes que sortearla pero todo se hace con buen ánimo y al final todo se hace para que Santa Eudalia luzca como merece Además es una cita que no sé si la contempláis estar también con algo de responsabilidad porque al final es una fecha marcada en el calendario de todos los emeritenses y de muchos ciudadanos también que por una u otra razón no residen en Mérida pero que tienen especial devoción a Santa Eudalia Efectivamente, a nivel de la ciudad a nivel de tradición, de cultura son raíces que están ahí en nuestra infancia y luego la gente que está afuera lo vive también de una manera especial porque es la patrona aunque estén fuera de su ciudad y muchos aprovechan para venir a esa efectividad y compartir con nosotros esas actividades que están programadas Me comentabas y además nos has llenado la mesa del estudio de distintos proyectos que desarrolláis en los centros educativos para intentar que la figura de la mártir Santa Eudalia se conozca entre los más pequeños ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, pues hay un proyecto que se llama Buscando a Eudalia se trata de llevar la figura histórica, cristiana, cultural, tradicional de la niña mártir, de Eudalia a los niños desde los tres añitos, desde infantil hasta 12 años, hasta primaria y entonces, bueno, las actividades las lleva a cabo mi compañera Susana del Prado hay otras compañeras también en el Gineron, en el Trajano que también están involucrándose y bueno, se trata de dar a conocer a través de cuentacuentos, de marionetas cosas que hacen ellos como recortables y tal para conocer la figura no solamente como una cosa de mayores sino de algo más cercano a ellos porque a lo mejor lo escuchan por sus abuelos, por sus familias pero ellos tienen que verlo como algo cercano y no algo que hay que esperar a la edad adulta para compartir sino desde pequeños que vayan viendo que es una cosa que forma parte de sus raíces En definitiva, de hacerlos partícipes también, ¿no? De estos días de celebración pero que entiendan qué es lo que se celebra a quién se homenajea, a quién se recuerda, ¿no? Exacto Que es la mejor forma de que ellos también lo asimilen que ellos entiendan qué es lo que está pasando Efectivamente, los mayores sí investigan un poquito más y tienen que hacer unos trabajos de investigación a través de una huésquera y luego también a través de un cuaderno que siguen a una peregrina francesa que viene tras las huellas de Eulalia Entonces, bueno, pues ayudan un poco a conocer los monumentos de Mérida desde el peregrinaje y también aunando, pues eso, Eulalia con Mérida con un destino de Mérida Augusta y con el peregrinaje también Y Esther, ¿cómo es la respuesta? De los colegios, de los centros educativos y también de los propios alumnos cuando les proponéis, bueno, pues estos juegos porque muchos de ellos son también aventuras como ahora nos decías seguir las huellas que supongo que eso evidentemente despierta la curiosidad Bueno, pues la respuesta a nivel de centro yo como maestra de la antigua pues la respuesta es estupenda y ya te digo, llena de satisfacción cuando ves ese mural lleno de los trabajos de todos los niños y a nivel de los coles bueno, pues nos está costando un poquito llegar llegar a los demás centros pero el año pasado se consiguió hacer un teatro escolar con cinco colegios de Mérida y bueno, vamos a intentar si volvemos el año que viene a impulsar a impulsar el teatro escolar Supongo que eso será el objetivo ahora, ¿no? darle continuidad que no quede solo, pues, en un proyecto fugaz Exacto, queremos conseguir la semana de Eulalia en la escuela por lo menos a nivel de los coles de Mérida en torno a la festividad si no puede ser en el primer trimestre pues a lo mejor a finales, a mediados de noviembre actividades hay y ganas también Bueno, pues, Presi, hablábamos de los pequeños que investigan y nos decía ahora este, los mayores bueno, pues hacen investigaciones de otro tipo investigaciones rigurosas también serias las que aparecen en vuestra revista en Eulalia que año tras año despierta gran interés y además hay mucha gente que no la considera una revista sino el libro aquí ha habido gente que nos llama diciendo ¿el libro de Santa Eulalia? La verdad es que no es mérito de la asociación porque en definitiva nosotros lo que hacemos es poner la revista a disposición de los colaboradores y coordinar que los distintos perfiles las distintas áreas que queremos representar en la revista estén presentes quienes realmente tienen el valor para convertir Eulalia en una revista de referencia son los articulistas los articulistas que están aportando sus investigaciones están aportando sus conocimientos están aportándose todo lo que es lo que están investigando para hacer divulgación de la figura de Eulalia de la importancia ya no solamente de la figura de Eulalia porque la revista como tal reúne una serie de artículos que también profundizan en distintos aspectos de la vida de la ciudad y realmente hay pocas publicaciones en Mérida que reúnan trabajo de investigación como los que se reúnen en la revista este año pues se ha querido poner el centro de atención en Mérida como destino de peregrinaciones hay varios artículos relacionados con ese objeto que no es efectivo de destino de peregrinaciones y otros artículos ya pues referidos a la historia de la ciudad a distintas épocas poco conocidos la verdad es que es una revista que poco a poco pues va obteniendo el objetivo que buscábamos que es reivindicar esa importancia que Mérida tuvo desde el siglo IV hasta el siglo VII hasta la invasión musulmana en la que como no nos cansamos de decir fue el referente del cristianismo y el referente a nivel peninsular con una importancia fundamental en el devenir de esa época y como un foco de atracción de peregrinos que la convirtió pues en el principal destino de peregrinaciones del occidente europeo y todo eso en base a todas estas trabajos todas estas distintas actividades que desde la asociación o que la asociación también apoya para que se celebre pues poco a poco va calando poco a poco va obteniendo su objetivo y la verdad es que eso nos hace estar muy satisfechos también lógicamente nos da fuerza para seguir porque hay mucho trabajo todavía por hacer pero realmente creo que estamos en el buen camino esta idea ya creo que es generalizada ayer por ejemplo tuvimos anteayer una conferencia y fue la gente quiere que se trabaje más que se difunda más que se divulgue más esa importancia de Mérida y yo creo que ahora pues todos los colectivos de la ciudad debemos de marcar una hoja de ruta y realmente ponernos todos a trabajar de una forma coordinada seria y responsable para difundir este mensaje y difundirlo de una forma conjunta de poco sirven los esfuerzos individuales de un colectivo aislado este proyecto de reivindicar el pasado de Mérida y la figura de Santa Eulalia y lo que Mérida significó en esa época es un esfuerzo colectivo en el que todos tenemos que poner nuestro bernito de arena y de ahí obtendremos muy buenos muy buenos resultados que beneficiarán no solamente a la ciudad sino al conjunto de la región porque la figura de Eulalia y la potencia de Mérida en esa época va a hacer que posiblemente se establezcan estas rutas de peregrinación que al fin y al cabo van a beneficiar a todos los lugares por donde pasa eso a veces es algo que también se puede trabajar con los más pequeños hacer algún tipo de peregrinación pequeña apropiada a la edad de cada uno de los participantes a lo mejor también para ir conociendo esos caminos es una forma también activa que se puede trabajar en ello si os gusta el diálogo la registro o sea caso la revista también lo que hay son artículos datos que centran precisamente que esa reivindicación de Mérida como cuna del cristianismo que desde el ayuntamiento en muchas ocasiones se está realizando y se está potenciando Mérida destino a esas primeras peregrinaciones que ahora pues Luis Miguel se refería a ellas vosotros también trabajáis junto pues con otras peregrinaciones con otras hermandades otras asociaciones también que tienen como protagonista a la mártir venís trabajando lo que en definitiva quiero decir es que lo que intentáis demostrar es que esto no es un capricho que no es de decir voy a intentar no sino que es verdad que está sustentado si no hubiera una base científica una base que cada vez que se realiza cualquiera de los trabajos que se incluyen no solo en este número en las últimas ediciones de los últimos números de la revista se incluyen muchos trabajos en esa línea si no hubiera una base sería absoluto o sea lo que nosotros estamos planteando lo estamos planteando desde el rigor que las investigaciones de muchos estudiosos que en Mérida los tenemos y muy acreditados ponen negro sobre blanco en distintas publicaciones para que los que tienen que encargarse de promocionar este tipo de acciones pues tengan un respaldo para que puedan justificar esa argumentación y la argumentación de que Mérida es la cuna del cristianismo en la península ibérica nos la dan evidencias como la carta de San Cipriano en el 253 en el que nos dice que ya en ese momento en el 253 hay una comunidad cristiana perfectamente establecida en la ciudad de Mérida una comunidad que tiene su propio obispo que lo que nos da una idea de la antigüedad que tendría esa comunidad y un peso evidentemente tenemos evidencias arqueológicas como esa domus eclesia y tenemos evidencias arqueológicas de la propia basílica de Santa Eulalia de ese maravilloso libro de las vidas de los padres de los santos padres emeritenses que durante muchos años no se le ha dado la importancia que tiene pero que los últimos descubrimientos arqueológicos pues demuestran que todo lo que está en ese libro es verdad o sea que no es una cosa fabulada que alguien en esa época escribió no, no es la vida describe la vida de la ciudad de una ciudad pujante de una ciudad que se convirtió que quería ser la nueva Jerusalén y que durante el siglo VI y VII fue una ciudad importantísima en la historia de esa Hispania que ahora tan dividida tan dividida está pero que en ese momento era una realidad que era incuestionable supongo que también esas dudas vendrán un poco y no sé si los más pequeños ustedes nos preguntan también bueno pero es que hay otra Santa Eulalia hay muchos municipios ciudades que reclaman ser las propietarios si lo podemos decir así de la imagen de la referencia de la vinculación de Santa Eulalia sí pero no te creas porque ellos lo tienen claro los niños nuestros de Mérida lo tienen claro y saben que los vestigios arqueológicos históricos están aquí en Mérida y cualquier desdoblamiento o cualquier cosa que se pueda inventar o tal pues ellos no caben en la duda porque su historia la están viviendo desde pequeños aquí como a nivel cultural nosotros a nivel escolar y bueno eso no sé ellos no se ponen a pensar si es de aquí o es de allí bueno pues nos alegramos de que ellos por lo menos nos tengan tan claro y bueno pues hablando de restos arqueológicos en la presentación precisamente de la revista don Juan Cascos decía que había que mejorar algunas cosas como por ejemplo la iluminación que ya se comprometía el alcalde y hablaba también de reformas en el camerín y también en el tema del túmulo no sé si se puede contar algo de cómo van esas actuaciones que creo que van a tener buen fin sí ahí hay dos líneas de actuación una la que la propia basílica está realizando con a través del consorcio y con la colaboración de empresas especializadas para de alguna forma cuando estos peregrinos que don Juan comentaba que en el transcurso del año ya habían sido más de 20.000 los que habían visitado la basílica pues se encuentren sobre el túmulo de Santa Eulalia encuentren algo más que una excavación arqueológica en la que ellos deban de imaginar que allí sobre ese sustrato estuvo el túmulo de Santa Eulalia entonces la idea es a través de una empresa especializada en este tipo de restauraciones pues colocar allí la reliquia que tenemos de forma que cuando esos peregrinos pasen por ese túmulo pues realmente vean o puedan intuir lo que en un momento fue o llegó a ser ese túmulo de Santa Eulalia es difícil porque como recrear la grandiosidad que tuvo ese túmulo durante esos durante esos siglos en los que fue se convirtió en foco de destino de peregrinación es difícil de recrear porque nosotros mismos somos capaces de intuir lo que fue pero bueno por lo menos que tengan una idea que no se encuentren allí pues el suelo de la excavación sino que realmente encuentren algo que es lo que van lo que van lo que van persiguiendo y eso es un camino que ya está en marcha se han presentado algunos bocetos y lógicamente pues un tercero un trabajo que ahora realizará la basílica junto con el consorcio y luego por otro lado está el todo lo que el envolvente la la dignificación de la basílica era realmente difícil y era doloroso pues pasar por la avenida de Extremadura y ver en penumbra se intuía que allí bueno se intuye que allí está la basílica y cuando pasas por cualquier sitio y cualquier otro monumento de muchísima menos importancia pues está perfectamente iluminado entonces bueno pues el alcalde nos comentó ya para gran satisfacción nuestra que está prevista el proyecto ya de la iluminación artística tanto de la basílica como de la concatedral la concatedral digamos está todavía algo más visible porque está en la plaza de España pero realmente la basílica está en la más en la más absoluta penumbra entonces eso el trabajo el proyecto del ayuntamiento también de crear alrededor de de la de la basílica una gran plaza para 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 disfrutar de todo ese entorno el rescatar ese convento de las freilas el de para para ese fin de 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 mayor prestigio mayor presencia y que pueda acoger ese necesario centro de estudios regulaliense que que es fundamental para que precisamente por lo que estábamos comentando o sea para que tengan cabida ahí todos los investigadores que realmente se pongan a trabajar y que están trabajando en en temas relacionados con con santa eulalia y que ahí en ese centro de estudios israelenses será el el lugar perfecto bueno que voy a tener que ir acabando porque es que vamos a hacer un un monotema de santa eulalia que por otra parte no estaría nada mal pero bueno lo apuntamos para otra edición pero el acto de bueno pues el día 9 casi se empieza a vivir realmente la festividad de santa eulalia aunque es el día 10 que ahora lo repasamos pero esa jornada de peregrinación que papel tiene para vosotros para la asociación como lo vivís y como también interpretáis que cada vez haya más gente que peregrina que hace ese camino eso es una muy buena señal y eso es una eso es una una señal inequívoca que la devoción a santa eulalia está perfectamente enraizada en la población emeritense entonces el que todos los años se encita mayor número de peregrinos pues la verdad es que aunque no es una actividad que nosotros desde la asociación seamos los responsables de ella pero es una actividad que a nosotros nos llena de satisfacción el ver que la gente se mueve y que camina los 21 22 kilómetros desde desde perales hasta hasta aquí la verdad es que para nosotros es altamente satisfactorio y luego pues el resto de las actividades que vamos a tener el día 9 por la noche evidentemente con esa llegada sí con la procesión de víspera desde la basílica hasta la hasta la concatedral que tendrá dos momentos importantes el acto de oración que celebraremos en la plaza del parador este año y luego algo que no sabemos dónde será porque el equipo de priostía lo tiene en secreto y será la gran petalada que el equipo de priostía nos regala todos los años entonces no sabemos muy exactamente dónde se realizará pero en algún momento del trayecto pues volarán los pétalos de no sé 2.500 3.000 claveles para caer encima del paso de Santa Eulalia eso será el día en la procesión del día 9 y luego la procesión solemne del día 10 en la que para nosotros es una satisfacción contar con con la presencia de una delegación de la hermandad de la patrona de Badajoz demostrando que hay muchos nexos de unión entre ambas poblaciones y que para nosotros es un verdadero no contar con la presencia de la representación de la Virgen de la Soledad en una procesión que como también hemos comentado es el vestigio de una procesión que posiblemente fuera la primera que se realizara en la península ibérica que está documentada en ese famoso libro de las vitas de los padres emeritenses y que en el día de la Pascua allá por el siglo VI se realizaba desde la concatedral perdón desde la catedral de Santa María de Jerusalén hasta la basílica de Santa Eulalia entonces no conocemos no hay datos anteriores de conocimiento de una procesión por lo tanto tenemos también en Mérida el privilegio de tener el documento que acredita que la primera procesión tal como la conocemos se realizó aquí en Mérida y este itinerario que hacemos el día 10 desde la concatedral hasta la basílica recrea precisamente ese mismo itinerario o sea que que la verdad que hay historia por todos lados en Mérida hay historia por todos lados Esther supongo que sería bonito ver también a los peques como se suman porque vemos a mucha gente que acompaña el recorrido de la Marte y gente que espera ver pasar a la patrona y todo el cortejo amplio que conlleva pero los pequeños se suman poco a poco además de los integrantes de la asociación de la antigua con ese eso te iba a decir los niños de la antigua que siempre están presentes y portan los hornitos y acompañan a Santa Eulalia hasta que llega la basílica es un poco pues más a nivel familiar porque nosotros ahí ya a nivel escolar o a nivel de asociación pero a lo mejor los niños empiezan a pedir ¿por qué no vamos? ¿por qué no vamos a ver la procesión o tal? sí nosotros animamos oye no os olvidéis el día 9 y tal que os lleve papá mamá los abuelos el día 10 que es el día de la patrona hay procesión y tal y si ¿dónde? pues mira sale de tal punto y tal más o menos los orientas pero ya queda un poco más ahí a nivel familiar aunque nosotros un poquito también estemos ahí detrás bueno pues un último mensaje para la ciudadanía para que no se vaya de puente o para que si se va de puente que evidentemente os acompañe también ese día hombre la verdad es que nosotros todos estos actos los hacemos pues para que la población participe de esta devoción a Santa Eulalia sabemos que son muchos días de fiesta que cabe la posibilidad de salir pero que hay espacio para todos y que hay tiempo para todos el puente es muy largo y dedicar un día para festejar a Santa Eulalia y agradecerle a Santa Eulalia todo el bien que le ha hecho durante muchos siglos a la ciudad pues yo creo que tampoco está de más pues Luis Miguel Ester José Luis muchas gracias a todos los que trabajáis y sería un placer seguir hablando pero es que nos quedamos sin tiempo así es que que salga todo tan bien como tenéis previsto y gracias por acompañarnos en este tiempo de hoy muchas gracias a vosotros gracias